No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin desártela de una manera loca Ay, necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Y no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando día y noche, tú llegaras adivinando Ay, ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino, niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Y algo contigo, algo contigo, niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo